Y seguimos con las rancheras, compa chapo Ándale pues, compa pato pues Enviamos por acá, se le pedo Baltazar Totalmente vivo en el rancho, compa güero Bajalasca, una celular music y sonido cinta Échale compa cachorro y enviamos Dice más o menos, venga Buscando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al codillo Un venador lampareado, es difícil de agarrar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia vital Se quedaron con las ganas, se desveló Baltazar Por el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a guaprieta, juntado en su bailador Su caballero preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido a una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el pilo de la sierra Tus luces ya las diviso, como el mirar las estrellas Como te extraño a mi amigo, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos, ya va a empezar a tocar Con la banda los morales, empezará a parrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar ¡Adiós, queridones, con papato! ¡Sup!